Y tenemos la suerte de estar acá, en Corabastos, en el Palacio de la Papa. Principalmente podemos encontrar como cuatro variedades mayoritarias de consumo principal para toda nuestra actividad, la alimentación de la gran mayoría del pueblo, restaurantes, otro tipo de actividades más gastronómicas. Principalmente nos vamos a encontrar desde Papa Pastusa, nos vamos a encontrar de R12, nos vamos a encontrar Sabanera, nos vamos a encontrar Superior. Cada una tiene unas características estructurales y organolépticas muy diferentes. Hoy les voy a presentar la Papa Pastusa. La Papa Pastusa posiblemente sea una de las grandes y de las más amorosas papas que pueda tener este país. Esta papa surge originalmente en la zona de Pasto, Rariño. Estamos encontrando papas desde los 2.600 y es una papa como más en altura, desde los 2.600, 2.900, 3.000 metros, que luego se ha ido incorporando a la meseta de Cundinamarca, tranquilamente a Boyacá, en diferentes zonas, y tiene una estructura como muy particular. Eso nos va a permitir unas elaboraciones muy diferentes al resto de las papas. Es una papa ideal para guisos, para poder hacer empotajes, y obviamente muchos de los guisos tradicionales que uno tiene desde su infancia, arraigados en el gusto y en el sabor, no sería lo mismo si no tuviera ese comportamiento con la Papa Pastusa. Lo más particular que tiene es esa estructura tan amorosa que hace que sea el hilo conductor de todos los guisos. Muchos de los zancochos, de los ajíacos, muchos de los cocidos y guisos tradicionales que ha ido alimentando al pueblo colombiano a lo largo de todos estos años, no hubiera sido lo mismo sin la fécula y la estructura de esta maravillosa papa.